Más de 65 estudiantes y docentes del Instituto Antonio Nariño visitaron las instalaciones del canal Enlace Televisión para conocer cómo se realiza el proceso de producción y transmisión del lunes a domingos, toda la programación del canal. Yo vengo del Colegio Antonio Nariño y esta visita me pareció muy chévere por ir a los pisos, cada uno de ellos me pareció muy interesante, del Enlace Televisión, cómo se pudo hacer los programas y todo eso, me encantó. Vengo del Colegio Antonio Nariño, del grado tercero A, y esta visita me pareció muy chévere porque conocimos diferentes equipos tecnológicos y cómo funciona la televisión, cómo transmiten los programas, vimos un programa al aire, conocimos periodistas, conocimos el máster, conocimos el set de las noticias. Solamente resté los 25 años que tiene este canal de televisión, esos 25 años de estreno los resté a 2019, que es el año en el que estamos, y esa resta me dio el número 1994. En el transcurso de esta visita los estudiantes conocieron cada dependencia de Enlace Televisión como sala de prensa, el máster, los diferentes sets como el Magazine de la Mañana, Enlace Noticias y Enlace Radio. Llegamos a esta institución porque tenemos acudientes en el colegio y gracias al enlace que tuvimos los docentes con estos padres, pues nos hicieron esta cordial invitación. Queremos agradecer a Enlace por sus 25 años aquí en Barranca Bermeja. Nuestro proyecto de este periodo fue la tecnología, por eso decidimos qué mejor oportunidad para venir aquí a la institución y conocer, conocer de cerca toda la tecnología que ustedes manejan, los diferentes sets. De verdad que estamos muy agradecidos, la atención ha sido excelente, el personal nos explicó poco a poco, incluso salimos hasta en vivo, los niños tuvieron unas experiencias muy significativas y muchas gracias por la invitación. En el marco de esta visita técnica los estudiantes se enamoraron una vez más de las aventuras de Rufino. Por esta razón el equipo Enlace Televisión promete que muy pronto las aventuras de Rufino estarán en la institución educativa Antonio Nariño.